Dale, vien aquí. Ay, qué susto. ¿Qué pasó? ¿No qué? ¿No? Ah. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿No? ¡Pero habla! Rubi, ¿qué? ¿Te ha dicho algo la nutria? ¿Qué? Ya que me señala algo. ¿No? ¿Qué le estás diciendo? A ver. Ah, ya, ya, ya saben, ya no vi nada, ya no vi nada, ya no vi nada. Ah, ¿tú no viste nada o qué? Usted tranqui, señora nutria.